Hola, sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Yo soy Tochi y en esta ocasión les voy a reseñar, por así decirlo, los dos primeros libros de Reckles, escritos por Cornelia Funk. Ya saben que Cornelia Funk es una de mis escritoras favoritas desde que soy niña, así que estoy muy feliz de poder hacer este video el día de hoy. Disculpen mi vestimenta, vengo de trabajar, estoy hecha un desastre, pero es porque hace mucho frío afuera, en mi casa hace mucho frío, entonces es mejor estar cubiertita. En fin, sin más que agregar, empecemos con este video. Ok, Reckles. ¿Por cuántos libros está compuesto? Por tres. Tres libros, uno de ellos, el primero, se llama Reckles por Cornelia Funk. Los primeros dos los tengo en digital, una disculpa. Reckles, con el nombre de La piel del goril. El segundo, por Reckles, sombras vivientes. Y el tercero, Reckles, el hilo de oro. Ahora, el tercero no le había ido, estén pendientes, luego me lo aviento. Ahora, ¿de qué trata Reckles? Bueno, ahí les va. Esta es la historia de un muchacho llamado Jacob Reckles, que es alguien que viaja a través de un espejo a otro mundo. Algo así como Alice en el Través del Espejo, pero con menos locura. Ustedes saben, no divaga tanto consigo mismo, sino que detrás del espejo hay un mundo donde la magia es real. No solamente la magia, todo es real. Entonces, todas las historias que nosotros hemos escuchado, las historias infantiles, que la Cenicienta, la Bella y la Bestia, la Rapunzel, Aladín, todo eso sucedió. Los objetos mágicos, por ejemplo, lo que es la zapatilla de Cenicienta, el hechizo de Blancanieves. Es un hechizo, de hecho, es lo que le sucede a Blancanieves. Duran dormidos 10 años y luego se despiertan. Rapunzel, muchos más. De hecho, el cuento de Barba Azul de Charles Pierrold existe, pero de una manera distinta, porque en Barba Azul de Charles Pierrold nada más es un barba azul. Pero aquí son una especie de ser humano que se dedican a hacer lo que es barba azul, pero luego les explico eso más adelante. Por aquí van a estar apareciendo las portadas, dependiendo de cuál esté hablando. Comencemos con el primero. Reckles, la piel del gole. ¿De qué trata? Bueno, Jacob Reckles estaba, bueno, cruzando a través del espejo muchos años después de que lo descubrió, que fue a los 12 años descubrió el espejo en el... ¿Cómo se le llama eso? En la oficina de su padre. Su padre los había abandonado. Entonces, ahí lo descubrió y logró atravesarlo. Le descubrió la magia del espejo y logró atravesarlo. Muchos años después, una vez que se muere su madre, él lo atraviesa de nuevo, pero esta vez su hermano lo atraviesa con él. ¿Por qué? Porque el hermano lo cachó a mitad de la técnica que tiene que hacer para hacerlo, ¿no? Lo cachó a mitad del camino y se fueron los dos, ¿no? Vivieron una aventura, todo chido, hasta que... ¡Chan, chan, chan, chan! Su hermano fue herido por un gole. ¿Qué son los gole? Bueno, para empezar, los gole son una criatura hechas de piedra. Son como humanos hechos de piedra. Su piel es de piedra, todos ellos son de piedra. Y dependiendo de la piedra. Hay goles de onyx, goles de matista, goles de piedra lunar, de todo hay. Pero no existía un gole de piel de jade. Ningún gole en la vida tenía piel de jade. Ese es el color de piel que le estaba saliendo a su hermano. Ahora, aquí vamos con esto. El gole, cuando hiere a los humanos, los humanos les empieza a crecer piel de piedra. Y es sorprendente, como no tienen una idea. Porque tú te lo imaginas y dices, ¡Vaya, qué cosa tan extraordinaria! Pero en esa tierra, en ese mundo, detrás del espejo, los goles eran monstruos. Bueno, los humanos los creían monstruos, claro que sí. Del humano todo lo que es diferente a ellos, no. O sea, no, tú, fuchi, bye. Fuchi, puchi, puchi. Pues era lo mismo con los goles. Entonces los goles estaban luchando por ser parte de la sociedad. Y, bueno, cada vez querían a un humano, gracias al poder del hada negra. Sí, el hada negra. El hada oscura, perdón. Una disculpa. El hada oscura. Ellos tenían ese poder. ¿Cómo? Pues el hada oscura era la novia de uno de los goles. Justamente el general gole. Camien, que se declaró rey de los goles. Bueno, ella creó ese hechizo. El hechizo de las hadas es uno de los hechizos más fuertes que puede haber en este mundo. Ni siquiera ninguna bruja le gana al hechizo de las hadas. Ningún hechicero. Nadie le gana a las hadas. Excepto, claro, una criatura mágica, pero luego voy con ella. Criatura mágica que ya no existe. Se supone. En eso quedó el segundo libro. Entonces, pues, ¿qué sucede? Muy sencillo. Al hermano de Jacob Reckles le empieza a salir piel de piedra. Y Jacob Reckles está intentando hacer que su hermano no se convierta en Goy. No lo quiere matar, simplemente quiere a su hermano de vuelta. Jacob Reckles tiene una compañera. Aquí va a aparecer la foto de Jacob Reckles y su compañera. Es una cambiaformas. ¿A qué me refiero? Bueno, puede ser humana y puede ser un sordo. Ahora, esto es muy gracioso porque esta compañera de Jacob Reckles, ella es totalmente fiel a Jacob Reckles. Totalmente fiel. Todo. Absolutamente todo. Es extremadamente fiel. Es la fiel compañera de Jacob Reckles. Su mejor amiga, como le quieran llamar. En un cambio de los acontecimientos, Will se siente mal por lo que acababa de pasar y se regresa a su mundo a llamarle a su novia y se la lleva al mundo detrás del espejo. Y Jacob está de... ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Te la traes para acá? O sea, no puedo ni contigo. ¿Y quieres que ande cuidando también a tu novia? O sea, ¿qué te pasa? Y, pues bueno, emprenden el viaje para, pues, encontrar la manera de detener la piel de Pjade. Pero, ¿qué sucede durante el viaje? Suceden varias cosas. Van a la casa de una de Boraniños, que son las brujas de Hanselig... Es la bruja de Hanseligretel. Una de Boraniños. Van a... Intentan demasiadas cosas y no lo logran. Al final, una manera en que lo logran es hechizando al hada oscura. No voy a contar detalles, pero hechizan al hada oscura y, como castigo, Jacob Reckles recibe una sentencia de muerte. Y en eso acaba el primer libro. Ahora, vamos al segundo libro. El segundo libro. Reckles. Sombras vivientes. En este segundo libro, estamos viendo justamente a Jacob Reckles contra Reloj. Él está intentando salvar su vida. Ya salvó la de su hermano. Ahora quiere salvar la suya. Porque, aquí está lo bonito. No quiere dejar a Fuchs sola. Que no se llama Fuchs. Bueno, sí se llama Fuchs. Pero también se llama Celeste. Pero, esta es aparte. No quiere dejarla sola. Le duele tener que irse pararse de Fuchs. Eso es lo que más le duele. Entonces, van en una carrera contra Reloj en busca de una ballesta. Una ballesta de un ser mágico que era el matabrujas. Que se dedicaba a matar brujas y beberse su sangre como si... No sé de qué estaba hecha esa... No, no sé. O sea, no entiendo por qué hacer eso. Pero, bueno, se creía vampiro, yo creo. Pero, la razón por la cual lo hacía era para volverse sumamente fuerte e inmortal. ¿Qué sucede? Llegó un momento en el que murió. Hizo un hechizo para ocultar su castillo. Y, en base a ese hechizo, también ocultó la ballesta. Que esa ballesta tenía una cualidad en específico. Muy sencilla la cualidad. Muy sencilla. En realidad, no. Si te disparaban con esa ballesta, no solamente morías tú. Moría todo aquel que te siguiera. Era una manera perfecta de acabar con un ejército. Obviamente, como les dije en el anterior, los Goyle eran odiados por los humanos. Entonces, ¿quiénes se querían deshacer los Goyles? Pues los humanos. En especial, también unos tipos de Goyles. Ya saben cómo son la gente. Entonces, bueno, en esta carrera, un Goyle, que es cazatesoros, al igual que Jacob Reckles, se pone a buscar la ballesta. Y pasan muchas cosas. Fuchs se la pasa cuidando a Jacob. Y a Jacob le empieza... El hechizo de las hadas empieza a afectarle físicamente. No voy a contar exactamente cómo funciona el hechizo. Pero es un hechizo muy doloroso. Va comiéndose su corazón poco a poco hasta que no deja nada. Entonces, iba en una carrera contra el Locke. ¿Por qué? Porque esa ballesta también tenía una leyenda. El tercer disparo podía salvar vidas. No importa qué hechizo estuviera a punto de matarte. Te podía salvar. Y era la última esperanza de Jacob. Entonces, se pusieron a buscar esta ballesta. Aquí es donde se me emocionó demasiado al ver al Barbazul. Porque en el primero se mencionaban a los Barbazul. Pero no peleaba con un Barbazul. Los Barbazul son muy peligrosos. ¿Por qué? Pues son personas que se alimentan del miedo de las mujeres. Exprimen todo su miedo. Y luego las matan. Un Barbazul captura a Fuchs. Transformada en mujer. Captura a Fuchs. Y Jacob se vuelve desesperado. Y empieza a buscar a Fuchs. Y el ama está con que... Por favor, por favor, que no me la mate. Que no me la mate. Que no vaya yo a llegar tarde. Que no vaya yo a llegar tarde. Y los Barbazul, como les digo, son peligrosos. Nadie se enfrenta a un Barbazul solo. Tienen que hacerlo juntos. De dos, como mínimo. Y puedes morir. Entonces, pues él iba con un amigo. Porque en cuanto le dijo... Un Barbazul tiene a Fuchs. El amigo fue como y que... Vamos a buscar ese Barbazul. Porque pues... Ya todo el mundo que estuviera cerca de Jacob y de Fuchs. Sabían que Jacob y Fuchs se amaban. Aunque estos dos no lo admitieran en voz alta. Hasta yo ya estoy bien fan de esa parejita. No hombre, son preciosos. No hombre, déjenme decirles. Son preciosos. Pero dejando esa preciosura de lado. Jacob y Fuchs. Este... Fuchs no le tenía miedo a su propia muerte. Entonces Jacob decía... Bueno, Fuchs no le tiene miedo a la muerte. Por lo tanto, va a ser difícil que el Barbazul le quite su miedo. Por lo tanto, va a ser difícil de matar. No contaban con que el Barbazul se diera cuenta de que el verdadero miedo que siente Fuchs... No es hacia su propia muerte. Es hacia la muerte de Jacob. Por lo tanto... Bueno, la forma de matar a Fuchs era matando primero a Jacob. Así que el Barbazul le puso una trampa a Jacob. ¿Para qué? Para que Fuchs lo viera con sus propios ojitos. Y se muriera de miedo. Básicamente. Por suerte. Sobrevivir. Los dos. Jacob obliga a Fuchs a tomarse su miedo de regreso. Y... Todo bien, ¿no? Eh... En... Esa es parte del Barbazul. Me encantó. Me fascinó. Porque eso de que los Barbazul son un tipo de humanos... Con... Brujería negra dentro de sus cuerpos. Es impresionante. Es muy buena idea. Cornelia Funk es muy buena para crear historias. Déjenme decirles. Pero lo que más me sorprendió de este libro... Fue la manera en la que cada personaje iba evolucionando. Fue la manera en la que evolucionó. Jacob Reckles entendió que Fuchs siempre lo andaba salvando. Él siempre andaba salvando a Fuchs. Y entendió que estaba enamorado de Fuchs. Entonces, después de eso, le estaba como... Y que tengo que proteger a Fuchs. Tengo que proteger a Fuchs. Tengo que proteger a Fuchs. Y Fuchs estaba en lo mismo. Tengo que proteger a Jacob. Tengo que protegerlo. Tengo que protegerlo. Protegerse el uno al otro. No solamente eso. El cómo iba avanzando. Jacob iba superando ciertas cosas. Como el abandono de su padre. Iba superando el hecho de que ya no iba a ver a su hermano. De hecho, ni siquiera pensaba en que ya no iba a ver a Will. Andaba más preocupado porque ya no iba a ver a Fuchs. Es como de que... Oh, vaya. No estás preocupado porque no vas a ver a tu hermano. Estás preocupado porque no vas a ver a Fuchs. Vaya. Impresionante. Y déjenme decirles. Jacob es muy difícil de matar. Muy, muy, muy difícil. Siempre se las arregla para salir vivo. Y es una manera... Y no se siente como poder del guión. No. No se siente como un deux magnetoso esplendor. No. Se siente sumamente natural. Una salvada muy ingeniosa y natural. Entonces es de... ¡Wow! Y los... Los plot twists son bastante buenos. El plot twist de la razón por la cual ocultó su ballesta, el cazabrujas. Es... El matabrujas, perdón. Es muy bueno. De hecho, no lo esperaba. Como final, este se muestra lo que es una especie de elfos. Que son más poderosos que los... Que las hadas. Pero se supone que estaban extintos. Pero parece que no lo están. No sé exactamente qué pase después porque no he leído el tercer libro. Pero solamente quería hacer un video fangirleando sobre esta saga porque me encantó. Me fascinaron los primeros dos libros. El primero tiene cuatro estrellas en Goodreads. El segundo tiene cinco estrellas en Goodreads. Y me dejaron sin palabras los dos. Son libros impresionantes. Son la fantasía que necesitaba para deshacerme de mi bloqueo lector. Así de fácil y sencillo. Estoy muy emocionada por leerme el tercero. Pero primero estoy leyendo The Witcher. Claro que sí. Esto ha sido todo por el video. Si les gustó, por favor, denle like aquí abajo. Y suscríbanse. Si no les gustó, pues no lo hagan. Mis redes, pues como siempre se las dejo abajo. Y al inicio del video, les puse mis redes. No se olviden de cuidarse mucho. Recuerden, todavía seguimos en pandemia. No vayan a hacer locuras esta Navidad. Y yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Así que, hasta pronto.